No les hubiera dado la... Cuálito Nali, buenos días. Y hoy estamos a 12 de marzo, ya viene el puente, ¿no? Está padrísimo ya, no vamos a trabajar durante tres días. No van a agarrar la tesis, bueno, ellos sí, Sandrita, ellos sí tienen que agarrar la tesis en estos tres días. Entonces ellos no ven el puente como algo bueno, sino ven como que, ni modo, le van a tener que pegar un ratito más allá a la tesis. Es una oportunidad para trabajar. Pero ¿cómo es que decidieron eso en sus vidas? La mayor parte de los médicos decide descansar, poner la panza al sol, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Y Dianita Uribe qué crees que decidió? Hacer la tesis y estar haciendo tablas, ¿no? Tablas y tablas junto con Liliana Pablo. Qué terrible, ¿no? Así es. Oigan, ¿y qué vamos a ver hoy? Lili, 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 perdón. Sí, Dianita. Las tablas. ¿Qué vamos a ver hoy? Comentó que la venganza de las tablas. La venganza de las tablas, ¿no? Entonces, estas primeras tablas que estaban medio chafas, que no se explicaban por sí mismas, entonces hoy venimos a la venganza de las tablas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las características? ¿Qué dijimos que eran las características de las tablas? Estimado Víctor Mercado. El título debe de ser, este, claro, conciso. Debe explicar la tabla por sí misma. ¿Qué más tiene que especificar la población a la que se está refiriendo? Ok. Y ya adentro, con respecto a las unidades, ¿qué me podrían decir? Esthercita. Sí, tiene que ser las, cada variable que se esté estudiando debe definirse, por ejemplo, edad, en años, índice de masa corporal, que sea kilogramos, metro cuadrado, y van a, este, escribir si es una variable cualitativa, cuantitativa, si van a ser, este, se va a dar la proporción en número y porcentaje, qué beneficia es clara cada variable. Oye, Esther, ¿y por qué no, este, dejarlo así, al fin que todo el mundo sabe cómo se mide los kilos y la presión arterial es muy común? ¿Por qué no, no obviarlo? Porque las unidades en las que nosotros plasmemos las tablas es en la base de datos que también utilizamos para proyectar nuestros resultados. Nuestros resultados, pues, obviamente, son los que van a trascender realmente. Ok. ¿Por qué otra cosa, estimado Raúl? Tenemos que poner así, a pie puntillas, ¿por qué tenemos que especificar las unidades de medición? Bueno, también en otros países, pues, bueno, no se utilizan las mismas unidades de medición, ¿no? Por ejemplo, si el peso está en libras o en kilos, si la estatura está en metros o pies, hay que especificarlo. La edad, por ejemplo, si está medida en años o en meses, en el caso de los niños. Ok, ok, muy bien. Y, finalmente, ¿qué es lo que va en la parte de abajo? ¿Qué es lo que va en la parte de abajo de las tablas? Bueno, en la parte de abajo podemos poner, o debemos de poner, más bien, por ejemplo, la definición de las abreviaturas, ¿no? Si ponemos IMC, pues, bueno, abajo poner que es índice de masa corporal, ¿no? Este TFG, pues, poner tasa de filtrado glomerular, es decir, describir lo que significan esas abreviaturas que pongamos. Incluso las más simples. Entonces, aquí, muchas de las ocasiones, uno le encanta, por ejemplo, bueno, ustedes no hay cardiólogos aquí, Sandrita, pero los cardiólogos son una cosa terrible. O sea, los cardiólogos ponen EKG con FBI, ¿no? Fracción de inyección del ventículo izquierdo y ponen con D, P, T, C, A, ABC, HSBC, ¿no? Entonces, ellos lo entienden perfecto, pero de repente nos podemos perder. Entonces, intenten poner lo menos posible, la recomendación sería poner lo menos posible de abreviaturas, ¿sí? Sandrita, ¿quisieras decir alguna otra cosa más que se nos haya olvidado? Bueno, nada más que, pues, reiterar que debe de explicarse la tabla por sí misma. El título debe ser completo, no nada más, por ejemplo, características de los participantes, sino tiene que tener siempre quién es, ¿no? La persona en quiénes son, son mujeres, son niños, son hombres, son adultos mayores, la edad de preferencia, de manera que se expliquen por sí solas y el lector, si no se quiere aventar todo el rollo del artículo que ustedes van a escribir y quiere ir a ver qué salió en los resultados, lo puede entender de manera simple y que las tablas vayan ligadas con sus objetivos. ¿Para qué? Para que también así el lector pueda indagar cuáles fueron los objetivos del estudio. Entonces, eso es bien importante. Las pruebas estadísticas que se utilizan también van al pie de la tabla, ¿no? En la tabla 1, pues estamos hablando de puras características, pero a partir de la tabla 2, 3, el análisis multivariado, deben de ir especificado abajo los modelos, cómo los hicieron, las variables de ajuste, todo esto para que se explique por sí sola la tablita. Elizabeth Bacilo, ¿y cuántas tablas son las que recomendamos? Las 4, la 1 que son de población general, bueno, del estado basal, la 1.5 que va a contrastar con nuestra maniobra. Que sería el momento, la 1.5 es la más difícil de todas, porque la 1.5 tendríamos que decir que es cómo el estado basal, los dos grupos empezaron iguales, o los grupos de estudio empezaron igualitos, ¿no? Este 1.5 cuesta trabajo porque no aparece en las tablas de los artículos, o solamente en los artículos aparece la 1.5 y no aparece en las demás. Sí, síguele, Elizabeth, perdóname. La 2 es donde vamos a, bueno, las pruebas que van, el análisis univariado, bueno, nuestra prueba, nuestro análisis univariado, una T-Studium, una NOVA, una H cuadrada, la tabla 3, ya es el análisis multivariado no ajustado, y ya, por último, la tabla 4, ya es nuestro modelo ajustado. Ok. Tú propones cuatro tablas. En general, en general en los artículos, la propuesta es que sean solamente máximo tres tablas, o sea, no podemos poner tantas tablas, pero para la tesis, sí vale la pena que sigan esto que nos estaba diciendo Elizabeth Basilo, ¿no? Para la tesis sí podemos poner la tabla 1 aburridísima, esta de descripción general de la población, y una tabla 1.5, y después ya la tabla 2, 3, e incluso una tabla 4. Bueno, y entonces, pues ya que estamos en ese entendido, ¿qué les parece si revisamos alguna, alguna de ellas? Yo propongo esta, propongo esta de Gaby Angulo, estimada Sandrita, a ver qué piensas tú. Bueno, y entonces empezamos como de costumbre, empezamos la lectura de esto, de la tesis. Entonces, le voy a pedir a Raúl que nos ayude, por favor. Venga, Raúl. Bueno, el título es Calidad de Vida en Pacientes con Diagnóstico de Hiperparatiroidismo Secundario Asociada a Factores Bioquímicos, un estudio transversal. Ok. Tú mismo, estado basal, maniobra y desenlace. Pues bueno, el estado basal serían pacientes con hiperparatiroidismo secundario, con diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario. La maniobra sería, pues bueno, medir la calidad de vida, y el desenlace sería la asociación de esta calidad de vida, por ejemplo, buena o mala, a algún factor bioquímico, por ejemplo, el valor de PTH, calcio. Ok. ¿Qué te parece eso que dijo Raúl, estimada, no, Alma no puede decirlo, estimada Tere, que el desenlace es la calidad, el desenlace es el hipopara? Pues, bueno, él dijo que el estado basal sería el hiperparatiroidismo secundario, y el desenlace sería la calidad más los factores, bueno, asociados a un factor bioquímico, ¿no? La asociación. Ajá. Creo que probablemente aquí la maniobra sea la medición del factor bioquímico, y ya el desenlace sea la calidad de vida. O sea, lo que vamos a contrastar son dos grupos, los que tienen hiperparatiroidismo, los factores bioquímicos, y el desenlace es cómo les va en la calidad de vida. O sea, la calidad de vida va a ser el resultado, según yo, ¿no, Alma? Sí, en el desenlace. Ok. Bueno. Sí. Entonces, seguimos, Raúl. Chúrate el resumen. Sí. Dice, el hiperparatiroidismo secundario es una complicación de la enfermedad renal crónica en etapa sustitutiva que afecta hasta el 30%. 12,000 de los pacientes. La calidad de vida relacionada con la salud comprende resultados subjetivos reportados por el paciente, tales como funcionamiento físico, emocional, social, o síntomas como dolor, fatiga. Objetivo, determinar la calidad de vida de pacientes con diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario y la correlación del puntaje de calidad de vida con los factores bioquímicos, nivel de calcio y paratormona. Perfecto. Hasta ahí le dejamos. Y entonces, vamos con Gaby Angulo. Gaby Angulo, ¿cuál sería la tabla 1? Sí, doctor. Pues yo puse esa, que son las características basales de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario. Ah, es tu misma tesis, Gaby. Me lleva, me trigo. Sí. Discúlpame, yo preguntándote a ti. Perdón, Esther, perdón. Venga, Esther, ¿cuál sería la tabla 1? La tabla 1 es donde, bueno, dice las características basales de los pacientes de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario. ¿La leo, doctor? Si quieres, si quieres, critícala a fondo. Entonces, dijimos que eran, que eran, este, varios temas y entonces ahora quiero que seas, este, la profesora de esta residente que se llama Gaby Angulo, que es muy buena persona, pero que de investigación no sabe nada. Entonces, vamos a, este, vamos a ayudarle a hacer la tesis a Gaby Angulo. Venga. Ok, aquí, bueno, las características, edad en años y describe media y desviación estándar. Aquí yo creo que sí podía, podemos hacer alguna notación en la parte inferior de la, del cuadro, bueno, del cuadro de las características. Sí. En donde describimos, no tengamos que poner todo esto en cada línea y que seamos como más, más concretos. Dejar solamente edad en años y poner, no sé, la media y la desviación estándar en la parte de abajo en relación a variables cualitativas, variables cuantitativas continuas y ponerlo en la parte inferior para que sea más fluido. ¿Sabes qué? Ella le mandaron a que siguiera las guías de la Asociación Americana de Médicos. Entonces, en la Asociación Americana de Médicos dice que hay que hacer esto. Ok. Entonces, no se la puedo ahorrar, es decir, tiene que ser explícita la tabla y entonces tiene que dejarlo. Entonces, esto lo puede dejar sin ningún problema. Y en la parte, bueno, en la otra variable de sexo podemos únicamente poner masculino. Orale, eso sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo quitar también esta. Puedo dejar aquí n igual de 102 y dejar aquí las variables. Y entonces, es edad coma años coma media y desviación estándar. Este, ¿esto tiene distribución normal o no tiene distribución normal? No tiene distribución normal. ¿Tú qué dirías? Si ella puso desviación estándar, ¿tiene distribución normal o es de libre distribución? Es de libre distribución. ¿Por qué? Es de distribución normal que es, tiene media y desviación estándar. Ok. Y sí es, este, biológicamente posible porque dos desviaciones estándar, o sea, serían menos 24. El 24 menos 24 todavía nos da un buen rango, ¿no? ¿Cuánto fue el paciente más chiquito que tenías? ¿Cuánto, cuál fue el? No es mío, es de Gaby. No es mío. Gaby, Gaby Angulo. Gaby, ¿cuál fue el bebé más chiquito que viste? ¿Qué edad tenía tu niño más chiquito? 22 años, 20 años. 20 años. Ok, entonces, Alma, este, ¿quién dijo que esto sí tiene distribución normal? Si el niño más chiquito tiene 20 años. El niño más chiquito tiene 20 años. ¿Y qué edad tiene el niño más chiquito que plasma ella en esta tabla? Raúl. Pues según eso sería 22. Ah, sí, a ver otra vez. Sí, sí me explico lo que significa la desviación estándar. ¿Qué significa la desviación estándar? Chavos. Sí, no cabría, o sea, recuerdo al sujeto más joven de su estudio, la desviación estándar, bueno, las dos desviaciones estándar caerían por debajo de ese, dale. Así es, o sea, no es biológica ni previsible. La desviación estándar lo que significa es toda la población va a caer en una media, pero se van a distribuir al azar en dos desviaciones estándar, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si la desviación estándar no comprende el cero absoluto, entonces ese valor no tiene distribución normal. ¿Se entiende que es el cero absoluto? En este caso, ¿cuál sería el cero absoluto? ¿Cuál es el bebé más chiquito que entró? El niño más chiquito que entró. Tenía 20. ¿Y cuánto es el más grandote que entró? 65. 65. Entonces, este 20 es el cero absoluto y este 65 es el infinito. ¿Sí? Entonces, debido a que este es el cero, para que sea quimétrico y asintótico no debe de tocar el cero. ¿Y qué pasó aquí? ¿Tocó el cero o no tocó el cero? Pues sí, lo tocó, ¿no? Sí. Entonces, esto no tiene distribución normal. ¿Sí vieron? Sí, sí. Entonces, si no tiene distribución normal, ¿cómo debería de quedar aquí? Con mediana y presentiles. Mediana y rango intercuartilar. Rango intercuartilar. ¿Sí? Y entonces, aquí le ponemos R y Q. Aquí este R y Q puede ser que sí quede aquí abajo. ¿No? Entonces, este R y Q, porque tiene muchos, le pueda poner yo R y Q es igual a rango intercuartilar 25-75. ¿Ok? Y entonces, y no pasa nada. Y después aquí dice sexo, número y porcentaje. Bien. Perdón, doctor, ya no se ve la, ya no se ve la tabla, ya no se ve la computadora. Ay, qué burro soy, disculpa. me perdí en la inmensidad. Ok. Y entonces, ¿qué opinan de esta? aquí dice, le quitamos una, le quitamos a los hombres. No, vamos a quitar el patriarcado, este, opresor. y como todos somos feministas, aquí puede quedar así. Ok. Esto es como lo hace el llama. Así lo hace el llama. pero puede ser que en algunas ocasiones lo puedan cambiar y dejar aquí arriba N, 102 y entre paréntesis el porcentaje. Entonces, de esta manera puede, puedo quitarle aquí y solamente dejar el sexo femenino para que la tabla se haga más chirris. para que mejore un poquito la tabla. Sexo femenino y me queda, y ya me queda como que más bonita porque aquí este porcentaje de aquí arriba va a indicar que todo lo que esté dentro del porcentaje va a ser esto, excepto estos de aquí. ¿Sí? Y entonces ya le puedo quitar N y porcentaje. ¿Qué les parece esto que dice ERC? Tere. Es una sigla y hay que, poner en el pie de la tabla, ¿no? El significado. ¿Y tú qué opinas? ¿Que alguien opina lo mismo? Porque lo repite en, en, en otras partes. Ah, ok, mira, aquí lo repitió dos veces. Una, dos, solamente dos veces. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Elizabeth, ¿tú lo harías o no? ¿Tú lo pondrías aquí o no? La ventaja de que esté en la tabla, doctor, es de que, bueno, cuando uno hace un rastreo visual así rápido del artículo, entiende las abreviaturas y no se va uno a buscar a leer el abstract para entender una abreviatura que a mí me suele pasar. Ok, entonces la dejamos o la quitamos. Pero también es cierto que si ya lo repetimos desde el objetivo, desde el resumen, no sé. ¿Tú lo repetías o no? ¿Y es válido volverlo a describir completo si ya lo pusimos en el resumen? ¿Ya lo describimos previamente? Ay, Esther, eso no lo sé. Déjame le pregunto a Víctor Mercado. Víctor Mercado, ¿qué fue lo que dijimos al inicio de las tablas? Sí, sí tenemos que ponerlo porque tendríamos que ir si no ponemos al texto a revisarlo para ver qué significa. Yo sí le pondría enfermedad renal crónica. ¿Completito? Sí. Y entonces aquí le ponemos causa de enfermedad renal crónica aquí y después le ponemos causa de enfermedad renal crónica tiempo de evolución de enfermedad crónica acá. Ok, muy bien. Son las dos opciones. Hay quien lo puede poner aquí, ¿no? Eso hay que, eso van a tener ustedes que tomar una decisión. Son las decisiones que nada más descompetan a ustedes, ¿sí? Pueden hacer esto un poquito más grande y no pasa nada, ¿no? Y esta ya quedó. Bien. Sandrita, ¿qué te parece si me ayudas con la 1.5? ¿La puedes guiar tú ahora? Sí, Doc. Sale, guíalos. Bueno, a ver, respecto a la tabla 1.5, ¿qué es lo que habíamos dicho que debemos contrastar en esta tabla? A ver, Víctor. El estado basal. El estado basal. ¿Verso? O sea, tenemos que comparar el estado basal en los dos grupos, bueno, en este caso buena calidad y mala calidad de vida, eran heterogéneas o homogéneas las poblaciones. Ok, a ver, entonces, una tabla tiene columnas y tiene filas, ¿sí? Entonces, para entendernos mejor, ¿qué voy a poner en las filas? Serían las variables, ¿no? Que vamos a estudiar. ¿Todas las variables? Pongo todas las variables, ¿qué variables pondrían ustedes? ¿Qué variables toditas.com o todititas.com o algunas específicas, las que, algunas que quieran, ¿qué pondrían? Pues, sí se deben de poner todas porque se supone que en esta tabla estamos comparando el estado basal contra la maniobra y para ver si los grupos de comparación son similares, tendríamos que estar evaluando todas sus características. Muy bien, entonces, esta lo que pretende es explorar estas características, ¿no, Sandrita? Exacto, lo que pretendemos es ver qué tan homogéneos son los grupos, ¿no? Entonces, ya dijo por ahí Diana que lo que queremos ver es la maniobra, contrastar la maniobra. En esta tabla, Diana, tú misma, ¿está bien expresado esto? ¿Cuál es la matriz? ¿Qué habríamos creado que era la maniobra de este estudio? La maniobra era evaluar los factores bioquímicos y el resultado en la calidad de vida. Ok, entonces, si son los factores bioquímicos, ¿qué opinan de la tabla? Esther. Son los factores bioquímicos, pero sí están incluidos la edad, el sexo y otros con esas variables y creo que sí tendríamos que colocar todas las variables para poder ver si hay diferencia entre los grupos que sí tuvieron buena calidad de vida y mala calidad de vida. Pero Esther, en esta tabla, ¿qué debemos expresar en las columnas? En teoría, los factores, los datos bioquímicos, ¿no? Por calcio, la PTH, lo que está apostando como factores de riesgo. Bien, Víctor, ¿qué factores bioquímicos podríamos estar expresando en las columnas? Hormonas para que... Yo creo que a la autora, ¿cuáles podrían ser, qué factores bioquímicos son los que se está buscando? ¿Cuál es el factor que buscas, estimada Gaby? Calcio y paratormonas son los que... Entonces, ¿puede ser que te hagas uno de calcio y paratormona? O igual y nada más serían cuatro, o sea, sería hipercalcemia, hipocalcemia, serían los grupos para ver si estaban iguales en el estado basal. Porque aquí no hay ninguno, mira. O sea, ¿cómo sé si en el estado basal si la carrera fue legal al inicio? La carrera debió de haber sido legal al inicio donde las características del estado basal no fueran distintas. ¿No, Sandra? ¿Tú qué opinas? Sí, o aquellas que fueran a afectar la calidad de vida. Aquellos factores que van a afectar la calidad de vida deberían estar distribuidos de manera uniforme de acuerdo a los factores bioquímicos sería calcio, ¿no? Por ejemplo. Lo que aquellos que tengan el... Gaby, le está... Ayúdenme, por favor. ¿Le está apostando al calcio hipocalcemia? Más bien al nivel de la paratormona. Bueno, ok. O sea, que entre más paratormona, menor calidad de vida. Más paratormona. Ok. Entonces, que aquellos que tuvieran más paratormona no estuvieran más jodidos respecto a los factores que de verdad afectan la calidad de vida, ¿sí? Entonces, sería paratormona alta y paratormona baja. Exacto. El nivel. Ah, el nivel. ¿Y tienes algún punto de corte? ¿De cuánto? 800. 800. Mi punto de corte porque ya más de 800 ya es un hiperparatiroidismo secundario severo y menos de 800 es moderado. Menos de 800 es moderado. ¿Cuál es el nivel más bajo que puede haber de paratormona? Bueno, en estos pacientes 300 todavía se considera normal. Ok. Diez veces el valor de una. Pero tu hipótesis es para paratormona, ¿no? ¿Mandé? Tu hipótesis es para paratormona. Sí. Yo pienso, Doc, que es amplio el rango en el que pueden estar los sujetos. Entonces, no sé si quedarse con una variable dicotómica o podríamos sugerirle que lo midiera, por ejemplo, en terciles o en cuartiles. ¿No? O sea, y la verdad que sonaría bastante bien y para la publicación se vería mejor, ¿no? Que dejarlo como dicotómico. Mira, qué padre. Entonces, este, por ejemplo, paratormona es de menos de 300, por ejemplo. Pero se supone, bueno, perdón, se supone que son con hiperparatiroidismo, o sea, todos están por arriba de 300. Bueno, eso creo. Sí. Todos están arriba de 300. Sí, todos. Pero están entre 300 y 800. O sea, es un rango amplio, ¿no? Sí. Porque si no, ¿dónde sería el punto de corte para estos sujetos? Para decir mayor que o menor que. O sea, sería así, ¿no? De 500 a 800 y más de 800, por ejemplo. Más o menos, si fueran terciles, así quedaría la tabla. Y aquí, bueno, podría ajustarla, ¿no? Y por ejemplo, que fuera de 500 a 800, de 800 a 1.500, no, sí, de 800 a 1.500 y más de 1.500. Sí, sí, porque los de, todos mis pacientes van a tener, como dijo Alma, más de 300, porque todos tienen ya el diagnóstico. Sí, yo aquí tengo una duda, doctor, este, si ella lo que quiere en el estudio es ver si algún factor bioquímico influye en que el paciente, este, tenga o no estado depresivo, si no debería ser más bien comparar esos dos grupos, los que se deprimieron y los que no se deprimieron, para ver si hay diferencias en esos factores bioquímicos, o sea, si la P es significativa o no es significativa. No, sí, creo que tiene. O sea, como estaba antes. Sí, eso también me causa dudas, si son calidad de vida es lo que se va a medir y son los dos grupos, si en sí tiene buena calidad de vida y no. A los que tienen. Vuelve a leer el objetivo. Sí, pero no dependió en calidad de vida. Vuelve a leer el objetivo, Esther. Determinar la calidad de vida de pacientes con diagnóstico de hiperparateroidismo secundario y la correlación del puntaje de calidad de vida con los factores bioquímicos, nivel de calcio y paratormona. Pues sí, mira, aquí está, estimado amigo, aquí está la respuesta correcta. Hazle como quieras, pero ella quiere ver paratormona y nivel de calcio. Entonces, este, yo también, yo lo compré como tú lo decías, pero a mí me parece que si ella dice que ella quiere ver paratormona y nivel de calcio, es paratormona y nivel de calcio. O sea, es lo que dice el objetivo. Sí, ella lo que está diciendo es que los que tienen mayor paratormona van a tener mayor depresión. Menor calidad de vida. Menos calidad de vida. Esta tabla es la más compleja, o sea, esta tabla, aterrizarla es de lo más complejo, incluso a veces el bivariado les va a resultar más sencillo, pero esta tabla no es tan sencilla. Entonces, por eso nos está costando trabajo ahorita a todos comprender qué es lo que quiere ver la autora, pero por ejemplo, si la depresión afecta de manera directa la calidad de vida, que eso ya lo sabemos, lo que querríamos saber es aquí que aquellos con mayor nivel de paratormona no sean los que están más deprimidos, ¿no? Y que en realidad no fuera la paratormona lo que se relaciona con la mala calidad de vida, sino que fuera la depresión que ya tenían los pacientes. Que eso estoy de acuerdo, pero eso ya sería completamente la tabla 2. eso estoy de acuerdísimo. O sea, entonces tú dices, la mala o la buena calidad de vida se debe a aquí total de pacientes, no, aquí va, este total de pacientes va aquí abajo, N igual a 34 y N igual a 68. ¿Qué es lo que dice Sandra, no? Y entonces, ahora sí, este es el resultado dicotómico, pero todavía no salimos de la 1.5, ¿no? Esta 1.5 es yo creo que de las cosas más importantes. Sí, Alessandrita, entonces, ¿cuáles son las opciones? Esta es una opción. Sí, les depende, eso lo van a saber cuando tengan, por ejemplo, ya la distribución de sus sujetos, cómo se distribuyeron los niveles de paratormona y ya Gaby dirá si le conviene dejarlo en terciles o dejarlo en cuartiles, ¿no? Y entonces, eso nos va a dar idea de cómo se van distribuyendo aquellas variables, por ejemplo, la edad, cómo se va a ir distribuyendo en todos los niveles de la paratormona, ¿no? Y que no veamos, por ejemplo, una tendencia que sea a mayor edad mayor nivel de paratormona, ¿no? Que no es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que buscamos en esta tabla? ¿Cómo queremos que el ideal, cómo queremos que nos salga la valor de P? No hay diferencia que sea mayor. Sí. Queremos demostrar que los grupos son homogéneos, ¿no? Que los grupos son homogéneos para poder hacer la comparación de esos niveles bioquímicos en el análisis bivariado y decir que se debe en lo que yo estoy buscando, la calidad de vida se atribuye a los niveles de estos factores bioquímicos. Entonces, eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora ya con el resto de las variables? Vamos a ver, Gaby ya verá si va a ser una tabla para paratormona y otra para calcio, que parece que sí porque son las dos maniobras principales, pero vamos a centrarnos en esta de la paratormona, ¿no? Entonces, edad, edad en años. Aquí, Gaby nos dice que es media. En la tabla anterior habíamos visto que, pues parece que no tienen una distribución tan normal, ¿no? Pero bueno, si fuera media, lo que queremos comparar en esta tabla, ¿qué prueba utilizarían para comparar esos tres grupos? O sea, TED Estudiant estuvo bien cuando eran dos grupos, pero ahora, ahora ya lo pusimos en tres grupos, ¿cuál sería? Sería una ANOVA. ANOVA. Bravo. ¿Y si fuera medianas, lo que queramos comparar de una vez alguien díganos? Pruskar. Pruskar Guales. Eso. Y entonces, aquí sí vale la pena ponerle asterisquitos, ¿no? Ponerle aquí asteriscos y ponerle, por ejemplo, ANOVA y ponerle dos asterisquitos y ponerle cruzkar Guales y ponerle tres asterisquitos y ponerle las pruebas estadísticas para que no queden aquí adentro, ¿no? Aquí sí, aquí sí, es decir, aquí entran la AÑOS, MEDI, DESVICIÓN ESTÁNDAR, este, sexo, número y porcentaje, que puede ser que no entren si aquí yo le pongo N y porcentaje. O sea, si yo aquí pongo N y porcentaje, ya no, ya no necesito poner esta, ¿sí? Ya no necesito poner esto de aquí y ya nada más me quedaría, acuérdense que ya no queremos a los, este, a los hombres opresores, entonces los quitamos a todos los hombres, ¿no? ya no va a haber ni un hombre más opresor, serán nuestros compañeros de batalla, pero ya los eliminamos de la tarde, ¿sí? Ok, ahí está. Y es una gran decisión qué es lo que van a hacer con estos valores, si los van a tomar este, en terciles, si los van a tomar dicotómicos, es una gran decisión. Otra opción es que pudieran tomar solamente los valores totales, o sea, como por ejemplo la media, y por ejemplo, tú dijiste aquí arriba, a ver, alguien, alguien que me ayude a leer, porque yo no sé leer, este, mi capacidad de lectura está variando muchísimo, pero alguien que lea esto, ¿qué dice aquí? Correlaciones. Y entonces, pues puede ser que igual y correlacione la, la, los niveles de paratormona con edad media, ¿sí? Sexo femenino lo tendría que hacer con, ahora sí vamos a tener que poner las mujeres, por ejemplo, o sea, otra opción que yo les pondría sería, voy a quitar esta opción y voy a poner aquí niveles de paratormona. Y acá niveles de calcio. Entonces, aquí correlaciono edad con niveles de calcio y aquí lo que puedo hacer es contrastar con la TED student los niveles de calcio de las mujeres y de los hombres. Ahora sí, ahora sí ya sé que los hombres opresores, ¿no? Pero aquí van a, van a aparecer tipo de tratamiento sustitutivo contra diálisis peritoneal ya no sería chi cuadrada sino sería TED student, ¿sí? Entonces, son opciones que tienen para contrastar los niveles de PTH y decir si había diferencias o no había diferencias. Esta tabla podría quedar un poquito mejor porque no tendría tantas cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta tabla le quito los valores de P y cada una de estas solamente la destaco en caso de que algo fuera significativo. Entonces, cuando la destaco, cuando algo es significativo es que aquí le pongo un asterisco y no pongo el valor de P. Esa es otra opción. ¿Por qué? Porque en esta tabla lo que busco es que no haya diferencias y solamente voy a destacar la que llegara a tener alguna diferencia, ¿sí? Y aquí lo que voy a poner van a ser medias y desviación estándar o medianas y rangos intercuartilares o correlaciones entre una y otra, ¿sí? Entonces, son las opciones que está bien difícil y eso lo tienen que pensar muy fuerte, ¿no? Ah, Sandrita, yo me quedo con esta tabla 2 porque es la fácil. Doctor, una pregunta nada más para la tabla 1.5. Nos habían comentado que, bueno, que de preferencia colocáramos una P. Digo, ya entendí que existen muchas formas de presentar la maniobra, bueno, cómo contrasta la maniobra en el estado basal. ¿Qué es preferible? ¿Poner P o no? Fíjate que yo tengo un gran problema con el valor de P porque para mi gremio de pediatras el valor de P nos ha pegado muy fuerte, ¿no? Entonces, los valores de P, la gente piensa que si tiene un valor de P mayor de 0.005, 0.05 es bueno y si es menor de 0.05 es malo. Entonces, yo estoy peleado con el valor de P y no me gusta, pero hay otros sujetos que sí les gusta y les gusta que aparezca P de 0.8 ¿y eso qué? P de 0.005 menos de 0.05 ¿y eso qué? Entonces, esa es una apreciación personal, pero lo podrían poner así como había estado. O sea, sí, es justo del cliente. ¿Sí? Es dependiendo de la manera como ustedes lo quieren poner. New England Journal no lo pone. New England Journal en su tabla 1.5 no pone ese valor y solamente destaca con un asterisco cuando es estadísticamente significativo. Entonces, ustedes tomen sus decisiones. New England Journal también se adapta a todas las reglamentaciones de la Asociación Americana de Medicina, American Medical Association, que son la revista de llama, todas las revistas de llama, la revista de New England Journal, la revista de Pediatrics, la revista de Medicina Interna, que se llama Annals of Internal Medicine, la revista de Nutrición. Entonces, créanme que hay, esto que estamos diciendo son muchos. Los otros son los de Lancet, que son los europeos. Ellos tienen otra forma de hacerlo. Nosotros nos estamos adaptando aquí a los americanos. ¿Ok? Gracias, doctor. Pero las dos formas son iguales. Ahora, ahora sí nos vamos, Tere, a la tabla 2. Venga, Tere, vamos. Ah, bueno, dice, características del estado basal versus características de vida en pacientes con hiperparatiroidismo secundario. Right. Crítica. Calidad de vida. Ajá. Crítica, dura. Dura y maciza. Bueno, creo que sí, aquí ya está contrastando, bueno, la maniobra o el desenlace que quiere, que es calidad de vida. Entonces, está contrastando las variables contra qué pacientes tenían buena calidad de vida y mala calidad de vida. O sea, creo que el título del cuadro está bien. A lo mejor nada más valdría poner específicamente en qué pacientes que serían hiperparatiroidismo secundario, pero lo pone también en el título, en el dentro del cuadro. Guau, Tere. Ahí lo vi. Estoy de acuerdo, yo no lo había visto eso. Aquí está, aquí está. Ah, sí está, es que no se veía. Ok, entonces, bueno, ya dentro de las variables, bueno, ya habíamos comentado que aquí edad, años, y bueno, arriba habíamos comentado que no tenía distribución normal, entonces quedaría mediana y percentil, por lo que entendí. Y de aquí podría ser nuevamente, ya no especificar si es femenino y masculino. me enrede apoyo. Ok. Ahora, ¿qué te parece que, regresemos otra vez al objetivo? Y entonces, ¿qué es lo que quiere ella en el objetivo? Quiere, uno, correlacionar el puntaje con la calidad de vida, que está bien, pero quiere, no lo sé, vamos a leer material y métodos porque está medio rudo. A ver, veamos, Tere, vamos a leer otra vez, porque no podemos entender esta tabla dos si no está anidada al material y métodos. ¿Sí? Entonces, si ella dice correlación, es correlación. Si ella dice factores de riesgo, son factores de riesgo, pero no puede ser que en la mañana no combine la bolsa con los zapatos, con la bata, con el estetoscopio. Tere, tú no sabes cómo son las mujeres, pero las mujeres combinan el estetoscopio con la bata, con el nombre, ¿no? Con los lentes. ¿Sí? Todo tiene que ir combinado. Ok. Igual son los estudios de investigación. O sea, leamos material y métodos. Que es un estudio transversal. analítico que incluyó pacientes mayores de 18 años de edad con diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario. A todos se les aplicó un cuestionario de calidad ADOL36SF y se registraron los niveles de calcio y paratormona. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¡Ay! ¿Qué quiere hacer? ¡Ay! Aquí vamos a tener que adivinar qué quiere hacer porque podría ser correlaciones simples de se correlaciona la calidad de vida con los niveles de paratormona y con los niveles de calcio o podría ser que encuentre la paratormona como un factor de riesgo para tener calidad de vida baja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué quiere hacer? No lo sabemos. El primero, doctor. Lo que usted hizo primero. Hacer una correlación. Déjate en silencio porque no puedes hablar de ningún modo. Ni modo. estimado Víctor Mercado vas a tener que ver los resultados a ver si en algún momento le sacamos la sopa a esta mujer. Sí. Hasta ahorita no le hemos dejado la sopa. el componente físico una medida de 32.5 28.38 y el componente mental una media de 41.8 con una dirección estándar de más o menos 4.97 considerándose en ambos puntajes una mala calidad de vida. Ok. ¿Ya le diste el golpe? ¿Qué quiere hacer? Ok. Le quité el cálculo de tamaño de Muesa porque el cálculo de tamaño de Muesa casi nunca se pone en el resumen. ¿No? Y si estuviera el cálculo de tamaño de Muesa debería de ir en el material y métodos no en los resultados. En los resultados van los resultados. ¿Sí? Entonces se incluyeron 102 pacientes 55 hombres no sé cuántas mujeres. ¿Y eso qué? Dijimos que no queremos a los hombres opresores. Entonces voy a quitar aquí a los malditos hombres opresores que muere el patriarcado. Ahí está. ¿Pero qué quiere hacer? Ah, aquí está abajo. Aquí está abajo este Vic. Venga. Al analizar, al realizar el análisis de correlación entre los niveles séricos de calcio y calidad de vida se obtuvo un coeficiente de correlación de esperma de .24 con un valor de P menor a .01 y el análisis de correlación entre los niveles séricos de paratormone y la calidad de vida obtuvo un coeficiente de correlación de esperma de 0.01 con un valor de P menor a .01 Ya le sacamos la sopa. Ya le sacamos la sopa Terev de regreso. ¿Qué le faltó a material y métodos? Lo que quiere es, lo que está buscando es esto de aquí. La correlación. Eso es lo que está buscando. Ahora, vamos a material y métodos. Ella quiere correlación aquí y entonces quiero mi material y métodos que me diga la correlación. ¿Sí? Venga. entonces, se aplicó un cuestionario de calidad y pues ahí podría ser que se aplicó la prueba de esperma para analizar la correlación entre los niveles de calcio y la calidad de vida de acuerdo de acuerdo al cuestionario. Se aplicó obviamente no, como todos somos médicos, nadie en su sano juicio tendría que ponerle ahí que no tenía distribución normal, ¿no? Entonces, se aplicó Spirman para evaluar la correlación entre calidad de vida y PTH y calcio. ¿No? Entonces, eso es lo que ella quiere. Quiere determinar la calidad de vida, muy bien. Esa sería la parte descriptiva. ¿Dónde está aquí la parte descriptiva? No viene la parte descriptiva, ¿dónde está? Entonces, la primera parte es se determinó la prevalencia de la calidad de vida y se aplicó Spirman para evaluar la correlación de calidad de vida y los valores este ¿cómo se llama? Bioquímicos y los factores bioquímicos. Ahora sí, después de sacarle la sopa a esta mujer, ¿no? Qué difícil. Aquí no habría que poner buena o mala calidad o cómo es eso de la prevalencia de la calidad de vida o así queda bien como general o si se habría que especificar qué prevalencia de si es buena o mala. No, 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 Acuérdense que nosotros somos científicos, no somos tías. O sea, no podemos dar nuestra opinión de qué es buena calidad de vida, qué es mala calidad de vida. Eso ya lo sabrá el lector, ¿no? Ella no quiere saber si es buena o mala calidad de vida. determinar la calidad de vida en pacientes con diagnóstico de hipoparaturoide, lo que salga, lo que salga. Quiere tener este primer escenario y después lo que quiere es correlacionarlo con los factores bioquímicos, lo que salga, ¿sí? No buena ni mala, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos este escenario, lo que quiere hacer es una correlación y entonces ahora regresamos a estas características basales, este A1.5, en donde tenemos los niveles de PTH y ahora sí voy a tener aquí correlación con edad, ahora sí voy a tener los niveles de calcio con correlación con edad, una T de Student o una U de Mani-Whitney aquí, de sexo masculino versus sexo femenino, que aquí, por ejemplo, en lugar de poner este valor, podría poner la diferencia de medianas, la diferencia de medias, ¿ok? Con su intervalo de confianza del 95%, o, si es, si es, este, diferencia de medianas, nada más, eso y su rango intercuartilar, pero en esta tabla 1.5 ya sabemos qué es lo que quiere, ya le dimos al clavo, porque no le habíamos dado al clavo, no le habíamos dado, es, es un estudio de correlación, de este, de correlación, entonces, tengo este, niveles de calcio, aquí le voy a poner I para tu hormona, aquí le voy a poner, como para tu hormona me cae re mal, le voy a poner PTH, ¿sí? Con diagnóstico, ahora sí, ahora sí, vamos a los resultados, vamos a los resultados, estimada, estimada Elizabeth, ¿cuál sería tu crítica de los resultados? Si quieres vamos a leerlos y, sí, resultados, se incluyeron 102 pacientes, 47, 48.8% mujeres, los resultados del puntaje del cuestionario Cadecol, 36 SF, fueron en el componente físico, una mediana de 32.2, rango intercuartilar, 28 a 38. Ahí dice, ¿no es intercuartilar chismosa? No, no dice, bueno, entre paréntesis, 28 guión 38, y en el componente mental. ¿Cómo es tu compañera y la amas y ladoras, no le viste los errores? Y en el componente mental, una media de 41.8 más menos, menos 4.97, considerándose en ambos puntajes una mala calidad de vida. Al realizar el análisis de correlación entre los niveles séricos de calcio y la calidad de vida, se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.24, con valor de P menos de 0.01. El análisis de correlación entre los niveles séricos de paratormona y calidad de vida obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.01, con valor de P menor a 0.01. Ok, ¿qué te parece? ¿Cuál sería tu primera crítica? Bueno, no hay una... Bueno, no menciona nada sobre la tabla 1.5, si hay diferencias entre la PTH y el estado basal. Para lo general... No sabemos cómo estaban bien, ok, no sabemos la edad de que tenían, no sabemos un montón de cosas que deberían de estar aquí en resultados, ¿no? Que sería la tabla 1.5 o la tabla 1 aquí. Mi crítica es que ella está combinando aquí considerándose ambos puntajes con mala calidad de vida. O sea, ahí ya está poniendo ella de su cosecha. ¿Eso en qué apartado va? Conclusiones. Bravo. A ver, échate las conclusiones. ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Cuáles serían tus conclusiones, Víctor Mercado? No, pensé que estaba escuchando. Ah, perdón, venga. Perdón, no, no, no. Los factores bioquímicos, PTH, hormona para tiroidea, calcio. no hay correlación entre los factores bioquímicos y la calidad de vida. Ok, no hay correlación entre los factores bioquímicos y la calidad de vida. Oye, pero las P son P significativas. Ok, bueno, entonces, yo creo que sí hay un poquito, pero hay, ¿no? Es una correlación muy baja. Y entonces, aquí, obviamente, ya no le pongo correlación de Spearman, coeficiente de correlación de Spearman. la correlación entre los niveles séricos y la calidad fue de 0.24. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí allá arriba en el material y métodos puse que se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la correlación entre la calidad y los datos bioquímicos. Entonces, ok, ya lo entendimos. Hay una correlación débil, entonces. Es una correlación bajísima, pero hay, ¿no? Muy bien, entonces, ya tenemos la idea de qué es lo que va a pasar con la tabla 1.5, que es una tabla de correlaciones, donde tengo que buscar que no se sobrecorrelacione. Y ahora la tabla 2, ¿cómo la harías? Guíanos, Sandrita, ahora la tabla 2. Se nos está acabando el tiempo. Sandrita. Ya son las 9. La tabla 2. De acuerdo a lo que ya logramos aterrizar de qué es lo que se quiere hacer en el estudio, ¿cómo quedaría esta tabla 2? Esther. Es una tabla en donde se... Vamos a ver los factores de riesgo que realmente impactan en el resultado. ¿Qué dice Gaby? ¿Quería haber factores de riesgo? No, no quiere haber factores de riesgo, entonces, haría una correlación de las... de la hormona para tiroides, la paratormona y el calcio para evaluar sus... pues no sé, el intervalo de confianza y los... para ver... ¿Cómo lo estarían? Queremos ver correlación, ¿no? Esto es lo que dice Gaby que quiere que le ayudemos a ver cómo sería correlación. ¿Calidad de vida? Buena. Bueno, buena calidad de vida, mala calidad de vida y en las columnas, en la primera columna pondríamos la paratormona y calcio y la... este... el cuestionario. El cuestionario iría aquí arriba en calidad de vida. Ok. Sí. Entonces, como solamente quiere estas dos cosas, esta podría... esta tabla dos podría quedar incluso muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita porque ya es a lo que te truje, chancha, ¿no? O sea, ella tiene una pregunta muy directa que es la calidad de vida, PTH y calcio y entonces esta sería muy sencilla. Muy, muy sencilla. Quizás algunos otros valores que salieron aquí, por ejemplo, de que el nivel de calcio y la edad se relacionó, entonces sí tendría que venir aquí. ¿A la correlación? A la correlación. Sí. Aunque quizás sería mucho más rico mostrar un gráfico, ¿no? Una figura. Ok. ¿Cuál pondrían? Alma. ¿Qué gráfico le corresponde aquí? Ay, no sé. Víctor. No lo sé. Muy bien. Bueno, entonces, este, entonces, creo yo que con esto ya le dimos, estuvo bastante bueno la clase, este, porque lo que intentamos ver es cómo desde el título ya tengo que estar pensando en cuáles van a ser las tablas, cómo desde el material y métodos ya estoy viendo cuáles son las tablas que quiero, ¿no? Y entonces, eso está, eso está padrísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser, tiene que evolucionar el artículo justo como lo puse en el, en el, en el, en los resultados y cómo va a quedar al final, ¿no? Entonces, creo que va evolucionando, pero lo que nos dimos cuenta, Sandrita y yo, es que no sabe nada de tablas. No sabe nada de gráficos. De gráficos. Entonces, Sandrita, ¿qué te parece si promocionamos nuestro más reciente artículo de la pertinencia del gráfico y la próxima clase lo que hacemos es evaluar cuál es el gráfico pertinente y hacemos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si hacemos presentaciones por equipos? Una presentación del gráfico pertinente por equipos, ¿no? ¿Cuántos equipos les gustaría, en cuántos equipos les gustaría trabajar? ¿Equipos de cuántos, Sandrita? ¿Cuántos te gustan? ¿Cuántos son en total? ¿Como nueve? ¿Ocho? Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, son nueve, de tres. De tres. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la tarea va a ser, en equipos de tres, en equipos de tres, van a ser presentación de la pertinencia del gráfico, ¿sí? y nosotros les mandamos, les vamos a mandar, este, les vamos a mandar el artículo, un artículo que acabamos de escribir y se los mandamos, ¿les parece bien? Sí. Sí, doctor. Ok, y vemos, a forma de presentación, cuál es la pertinencia del gráfico, cuántos tipos hay y cuáles pudieran ser los principales errores. ¿Sale? Ok. ¿Listo, Sandrita? Sí, esa clase va a estar bien padre, vamos a ver. Ok, bueno, que estés muy bien, ¿no? Gracias, y nos seguimos viendo. Bye, bye. Bye.